El nuevo disco de Tercibel Contiene un poco más de una hora de música Y los transportará Desde pasajes violentos A pasajes lentos Con muchos arreglos y sutilezas En Warships of the Gods Incluí elementos baterísticos Como por ejemplo Patrones ambidiestros A dos hi-cats y dos rights Dinámicas Rulos cerrados Bases muy rápidas de doble bombo Y blast beats de larga duración Como así también Bases densas y aplastantes Creo que desde el punto de vista compositivo Las canciones fueron enriquecidas Al máximo con esto Para este disco Enfoqué todas mis fuerzas En el trabajo de la preproducción Lo cual me permitió Estar bien preparado para la grabación Con respecto a un sonido Estamos buscando algo orgánico Pero a la vez extremo y contundente Un sonido profundo Y con presencia Que no se debilite En los pasajes más veloces del disco Creo que este nuevo álbum Cumplirá con las expectativas De nuestros seguidores Porque hemos seleccionado Lo mejor y lo mejor Para cada canción Estoy seguro De que les va a volar la cabeza 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 Gracias.